hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por darle play este vídeo pero bueno hoy les voy a hablar de algo bueno les quiero mostrar un poquito presunto ahí aparecen balas pero no son cuentes pero bueno como les decía el día de hoy les voy a mostrar un poquito de lo que hay en mi comunidad en san nicolás san pablo del monte clascala san nicolás es un como les decía es un barrio grande se distingue por la celebración de su feria porque es una feria grande una feria muy bonita muy organizada de hecho tengo un vídeo más atrás y un vídeo sobre la feria de san nicolás también pues bueno se distingue por tener su propia secundaria tu propio bachiller su propia universidad hay una facultad de la universidad de clascala aquí con algunas carreras la verdad si san nicolás y cuenta de todo tenemos somos el paquete completo pues en el barrio así que pues bueno vamos a mostrarles un poquito de las iglesias que hay acá tenemos tres iglesias san nicolás cuenta con tres iglesias una que se llama iglesia de chalmita una que es la de chau en vargas y la príncipa es que la iglesia de san nicolás san nicolás tolentino así que pues bueno vamos a dar un pequeño recorrido por estas iglesias mostrándoles presumiendo de lo que hay lo poquito que hay lo que distingue a san nicolás de los otros barrios todos los barrios son muy bonitos san pablo es muy bonito somos como la metrópolis de clascala así que pues sí como de que no así que pues bueno vamos a comenzar vamos a visitar estas tres iglesias están un poquito alejadas bueno hay una que está muy alejada de mí pero pues bueno vamos a caminar y bien amigos vamos a entrar a la iglesia de san nicolás como les digo san nicolás aparte de ser un barrio muy bonito se caracteriza por tener también tres iglesias y de hecho quieren hacer otro al lado en la explanada que al lado entonces pues vamos a conocer también un poco de esto porque estas iglesias también llevan bastante tiempo esta es la iglesia principal de san nicolás esta y bueno chavos acabamos de entrar a la iglesia como ven está solo creo que va a ver una misa más tarde la iglesia está muy bonita como pueden ver está muy bonita la han remodelado bastante bien los mayordomos que han pasado generación tras generación está muy bonito la verdad es una iglesia muy bonita recuerdo cuando era yo más niños estaba en construcción todavía no estaba bien formado este es el tantísimo la verdad está está muy bello la verdad y pues si lo ha ido mejorando la verdad la gente también es gracias a toda la comunidad que ha ido apoyando con las limosnas con con donaciones y la verdad todo esto está está muy bonito san nicolás tiene inglesias muy bonitas la verdad se me olvidó decirles que la imagen de aquí este barrio san nicolásito la feria se hace en honor a san nicolásito que es el 10 de septiembre y aquí está su imagen ahora está muy bonita y bueno san nicolásito está jesús y la virgen maría de hecho esta iglesia si está pequeña la verdad cuando hay misas se llena demasiado y pues la gente pues está afuera escuchando y en sí ya no es lo mismo porque ya no escucha por eso es que al lado de esta iglesia está una explanada grande pero se quiere hacer otra iglesia de hecho el padre y los mayordomos están viendo en hacer otra iglesia al lado de esta una iglesia más grande en donde quepa mucho más gente ya existían cuatro iglesias dentro de san nicolás no sé si esto sea buena idea porque la iglesia de chalmita aún no se termina pero pues no sé a qué acuerdo van a llegar aún no lo sé así que pues es un poquito de esta iglesia es un poquito de este lugar vamos a seguir recorriendo y pues a ver si les gustan las demás iglesias yo creo que sí es porque son muy bonitas la verdad la iglesia de chalmita aún está en construcción y la de chau en vargas también está aún sigue en construcción pero pues todavía falta mucho bueno amigos acabamos de llegar a la otra iglesia la verdad esta iglesia está menos transitada la última misa creo que fue la una ya son más de la una así que pues bueno como verán es la iglesia de chalmita está muy bonita lamentablemente está cerrada no puedo no puedo entrar pero pues como les decía aún falta para remodelar esta iglesia esta iglesia se ha hecho gracias a la comunidad realmente pues gracias a las donaciones de toda la compañía de los vecinos de aquí de san nicolás donaciones como material para construcción dinero así que pues poco a poco se va construyendo esto yo creo que en unos años más esta iglesia va a estar completamente terminada y totalmente bellísima porque si ya lleva un poquito de tiempo la verdad algunos centímetros más tarde y bien amigos vamos caminando hacia la tercera iglesia la verdad es algo lejito de donde yo vivo está unos 20 minutos de donde yo vivo así que pues hace calor hace calor y aparte vengo con esto pero es para que no se quemaran mis brazos lo que no tengo casi playeras manga largas pero bueno vamos caminando ya falta poquito una iglesia también muy bonita la verdad es la tercera vez en la que yo voy así que puedes en un rato más vamos a llegar aquí está chavos esta es la tercera iglesia de san nicolás se llama chau en vargas está más pequeña de esto de las tres iglesias esta iglesia es la más pequeña esta iglesia pues es hecha para todas las personas que están más alejados del centro del barrio está muy bonito la verdad la verdad sí estoy muy impresionado porque pues hace cuatro o cinco años yo pasé y no estaba así sinceramente tenía la puerta diferente creo que eran maderas nada más pero ahora sí es una puerta puerta de madera el lugar donde se encuentra está tranquilo se escucha heladero es así y también se puede apreciar la ciudad de puebla está ya vayas se ve demasiados muy encima pero bueno de un lazo eso la iglesia está muy bonita iglesia san nicolás cuenta con tres iglesias la verdad sí tuvimos que recorrer un gran camino a nicolás es un barrio grande como les decía es el segundo barrio más grande de todo todo san pablo del monte un lugar muy tranquilo en yo creo que para venir con sus papás para venir con sus con su pareja a platicar un rato aquí enfrente la verdad es un lugar muy calmado hace mucho aire ahorita pero pues bueno pero bueno chavos esta es la tercera iglesia de san nicolás yo creo que vamos a pasar a enseñarle también con qué cuenta este bonito barrio cuenta también con una telesecundaria con un bachiller y también con una universidad o en una facultad así que pues vamos a pasar yo creo que por ahí en un rato más aquí también encontramos un kinder un jardín de niños no estoy muy seguro y perdón si es un kinder creo que también es una primaria o creo que los árboles están divididos es que recuerdo que me habían dicho que había un pequeño kinder que se llamaba ciclales que en agua bueno dicho en agua y en español significa estrella entonces por cómo está por cómo está construida yo creo que si es un kinder no bueno es un kinder me imagino para todas las personas que están que viven en este lugar la verdad digo que nos encontramos pues si alejado de la zona céntrica como les digo nos encontramos alejados de la zona céntrica y pues bueno me costó 25 minutos caminar hasta aquí y eso que ven yo caminando rápido entonces pues si es muy difícil llevar a los niños a la escuela a la primaria que está pues en la zona céntrica del barrio de san nicolás que son 25 minutos tienen que salir mucho más antes los niños tienen que parar mucho más temprano y pues me alegra mucho que está este pequeño jardín de niños este hecho aquí para todas las personas que viven acá y pues bueno sí en lo cierto esto es un jardín de niños el que está atrás y esto esta es la primaria como puede ver la primera indígena en la primera indígena está su nombre de san pueblo de domonte en la primaria pequeña así pequeña y pues en la primera vez que yo vengo aquí a la primaria es que yo recuerdo que nada más estaba el kinder entonces no sé qué tiempo tiene que está esa pequeña primaria también esté construida como les dije estamos alejados de todo pues pues bueno ahora no sé si hay salida más adelante porque pues les quiero enseñar también el bachiller que también está un poco retirado pero bueno pero si está está bonita la primaria solamente la primaria tiene en su campo a lo mejor pues hacen falta más mantenimiento en la parte de ahí para que los niños puedan correr puedan jugar fútbol pero pues bueno está está muy bonita como les dije san nicolás es un barrio grande y bueno chavos ya llegamos ya llegamos a casa por fin la verdad fue un camino si algo pesadito por el calor más que nada pero pues tuve la oportunidad también de recorrer mi barrio porque es aquí donde vivo la verdad pues si es un barrio grande no estoy muy seguro si es el segundo el tercero ya sé que caltepango caltepango también es un barrio muy grande pero pues voy a tener que investigar otra vez eso de nuevo tenía entendido que es el segundo o quizás el segundo barrio con más habitantes pero bueno esto fue un poquito de lo que es san nicolás lo que tiene san pablo del monte dicen que san pablo del monte es una ciudad pero realmente para mí sigue siendo mi humilde y querido pueblo así que pues bueno gracias por ver este vídeo gracias por darle play este vídeo nos vamos a ver más adelante mostrar un poco más de donde de este de esta comunidad y pues haré vídeos pues en diferentes temáticas para que pues quizás logre entretenerlos ustedes aunque sea un poco pero bueno muchas gracias por darle play y nos vemos en la próxima y pues bueno nos veremos en la próxima pero